¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy cracks no vamos a perder absolutamente nada de tiempo Y vamos a ir de una vez a la mina para tratar de conseguir más diamantes Pero antes de eso quiero tomar un poco de leche A ver si es cierto que se me quita el mal del puerco ese que me dio Y pues aquí están mis vaquitas así que vamos a ver Ojalá que se me quiten porque no quiero que vengan a invadir acá Y que me destruyan todo mi changarrito Así que a ver aquí creo que traigo una cubeta Vamos a tirar esta agua Vamos a ponerla por aquí y recogemos leche y nos la pisteamos A ver, ah si es cierto miren ya se me quitó el mal del puerco Al instante bueno que vamos a llevarnos un poco de agua Y voy a ir a dejar todo lo que traigo aquí que pues realmente no quiero Lo único que me voy a llevar es el carbón para hacerme antorchas Y pues básicamente eso es lo único que necesito Miren aquí anda este señor loco que... A ver que me cambias Me da tinte magenta Ah miren creo que... Ah no es todo lo que me cambia Bueno pues la verdad nada interesante vamos a matarle a su llama Para que se le quite Mátala, mátala Ya se murió Y me dio cuero Bueno no lo puedo recoger porque traigo todo el inventario lleno Pero a ver vamos a dormirnos Bien ahora si vamos a dejar todo lo que no quiero Por ejemplo Bueno el hierro me lo puedo llevar para hacer un pico por si se me termina Aquí vamos a poner esto Y acá vamos a poner esto Y vamos a recuperar esto Ok miren ya tengo cincuenta de oro Para hacerme unas manzanitas Mis seis diamantitos Ahí están bien Ahí se van a quedar para hacerme... Ah bueno sí sí Primero quiero conseguir algo de caña para hacerme la espada y encantarla Voy a ver si ya creció la caña que planté Me dijeron que crece más rápido si la pongo en la... En la arena creo Ahí crece más rápido A ver vamos a dejar esto que no lo quiero Ni esto Nada de esto quiero Bueno a ver vamos a ver si ya creció la caña A ver si de casualidad ya creció Y si creció Pues ya vamos a tener para... Ah caray pero donde la planté ya se me olvidó Donde diablos la planté Miren ya está todo mi trigo listo Y parece que también las zanahorias A ver Ah sí miren ya están todas las zanahorias Vamos aquí a recolectar las zanahorias Y a replantar A ver vamos a ver Acabo de dejar la asada o os No sé cómo se llama Ah miren son bastantes zanahorias A ver vamos a replantar Taca 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 Y estas se las puedo ir a dar a los marranitos Nomás de pura... Pues para que no se queden con hambre los pobres A ver vamos a darle comida a los marranitos A ver vamos a ver que tal van las cañas Que planté por acá por este lado Espero que ya hayan crecido un poco A ver vamos a ver Y bueno siguen igual Creo que mejor las voy a plantar en donde me dijeron O sea se en la arena A ver vamos a recolectarlas En la arena las voy a plantar Y a ver si crecen mejor Ah miren acá hay más arena Las voy a poner por acá a ver que tal A ver si crecen bien Bueno ahora si ya me voy a la mina A buscar más diamantito A buscar más diamantito Voy a darle unas dos tres pasadas A ver si encuentro diamante Y ya para poderme craftear la espadita Y pues encantarla Igual en lo que ando ahí minando Pues ya me... Ah caray donde puse la entrada de mi mina Aquí está miren De hecho quedó bien chida Uy uy no me vaya a caer Quedó bien chida la entrada de mi mina Miren ahí hay hierro y más materiales Pero la verdad es que ya no quiero recolectar tanto hierro Porque pues ya que ahorita que ando acá en la mina Voy a encontrar un montón más Así que ni para qué A ver vamos a bajar Vamos a bajar Miren aquí hay un montón de materiales De hierro Redstone y todo eso Tengo muchas vías Igual las puedo utilizar para construirme alguna Pues no sé algo A ver vamos a ver Uno, dos Y aquí tengo que empezar el camino Vamos a empezarlo por aquí Y pues otra vez empieza mi recorrido Ustedes todo esto lo van a ver en cámara rápida Oh miren aquí hay lavita Aquí vamos a ocupar mi piedrita Para poder pasar por aquí Vamos a poner unas piedritas aquí Creo que estoy frito Ahora que rayos voy a hacer Nooo Todas mis cosas se van a perder Rayos No quiero quitar el pause No, no, no Mis cosas, mis cosas Maldita sea Nooo Me lleva Me lleva, me lleva No, mis cosas Me, no Ja, ja Estoy jodido Diablos Se fue todo Lo que más me puede No, lo que más me puede Es mi experiencia No, las cosas ya no me interesan tanto Porque hierro Tengo un montón de hierro El carbón pues no me interesaba mucho Pero mi experiencia para encantar Nooo Soy un estúpido Bueno, ni modo A ver, vamos a empezar de nuevo Vamos a craftear lo necesario Y pues para eso voy a ocupar A ver El hierrito Ocupo los hierritos Para hacerme toda la armadura Ocupo Espada Pico Pala Por esto que por aquí Debo de tener carbón A ver Si aquí tengo carbón Y madera no tengo Así que hay que conseguir Un poco de madera Bueno, a ver De momento Vamos a talar acá Bueno Primero me crafteo No tengo Ah, miren Espada ya tengo Bueno, ya Espada ya no ocupo Me tengo que craftear Bueno pues necesito Algo Algo de madera A ver Vamos a conseguir algo de madera Ahí está Creo que con eso es suficiente Para craftear las primeras cosas Vamos a ver A ver Pues de momento Vamos a talar unos árboles Que ahora voy a necesitar Madera nuevamente Necesito unos cuantos De maderita De verdad Que lo único Que me puede haber perdido Es mi experiencia Porque justo iba a encantarme algo Y pues ahora no voy a poder Encantar nada Porque ya no tengo Nada de experiencia No sé si haya Alguna manera De hacer experiencia Más rápidamente Me imagino que pues no Creo que la manera Más fácil era Irla consiguiendo Con el paso del tiempo Bueno a ver Yo creo que con esa madera Está bien Vamos a Vamos a craftearnos Lo que me falta Me falta El escudo Miren y de suerte Tengo otro de estos Para poderme hacer Mi escudo Personalizado Aquí está Para que se vea bien Pero Ahí estoy Bueno ya estoy Equipado de nuevo Igual aquí Estos hierros Los voy a dejar Que no los necesito Para nada Bueno solo me voy a llevar Tres por si ocupo Un pico Y voy por algo De comida Ah Bueno antes me voy a dormir Voy por algo de comida A mi A mi otro A mi restaurante De tacos bien sabrosos Y pues me voy de nuevo A la mina Espero ahora no Voy a tapar ahí No sé que rayos pasó No sé en que estaba pensando Y me caí muy profundo Creo que también perdí Mucha de mi comida A ver vamos a poner A rostizar esto Vamos a matar A unos animalitos Ahora si se ha llegado El momento Se ha llegado El momento De darles la utilidad De vida A mis animales A ver vamos a ver A ver esta vaca loca Se fue corriendo Se quiere meter A la mina Va a morir Va a morir Por querer huir Murió A ver vamos a ver Cuanta comida tengo Bueno si estoy bien Con 26 de esos Estoy más que bien Miren vamos a matar A este loco Que se metió a mi casa No sé que quiere aquí A ver vamos a poner A cocinar estas cositas Y pues de paso Hacer que se reproduzcan Las vacas nuevamente O si no Me voy a quedar Sin vaquitas A ver vamos a guardar Este cuero igual Me va a servir Para los libros Las vacas Era con trigo Creo A ver A esto lo voy a cocinar A ver vamos a ver Las vacas Se alimentan con trigo A ver vamos a ver Con trigo Voy a llevar una manzana dorada Tal vez esto me hubiera salvado La vida Si la hubiera traído Pero pues como no la traía Valí queso A ver vamos a agarrar Unos cuantos de estos Y Uy 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 Estas se quieren ir A ver vamos a hacer Que mis vacas estén felices Perdón vacas Por todas las hermanas Que maté Pero era necesario Para que su dios sobreviva Lo siento Lo siento Soy un tonto A ver esas vacas Se quieren escapar Vamos a meterlas de nuevo Al corral Ven vaca Ven vaca 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 Ven vaquita No puede salir del agua Creo A ver esta Esta si me sigue A ver esta Vaca 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 no quiero batallar contigo Vaca sal de ahí Sal de ahí vaca Sal de ahí Vamos vamos vaca Eso eso Ven sígueme Sígueme Eso 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 Sígueme vaca Sígueme vaca Espera ahí Espera ahí Deja voy por esta Vaca 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 Ey vaca Vaca A ver vamos a darle a esta Y a esta Y ahora que me sigan las tres Esa no me quiere seguir ¿Qué le pasa? A ver vamos a ver si me pueden seguir Oh no me dejan entrar No me dejan entrar No se van a escapar Entren Entren vacas Entren Vamos por favor Entren vacas 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 Entren vacas Son retrasadas O que rayos A ver vamos a darle comida A una que otra vaca Bueno creo que con esas vacas Nunca voy a poder Así que mejor Vamos a aniquilarlas Lo siento vaquitas Lo siento Bien a ver yo creo que voy a Antes de irme a la mina De nuevo voy a ampliar El corral de las vacas Porque la verdad es que Esto se está volviendo Bastante complicado Creo que para eso Tenía que utilizar A ver creo que era Con esto A ver hacer palos Creo que era hacer palos O algo así Creo que con estos es suficiente Y luego creo que eran A ver Ah pues aquí me aparecen Que menso A ver aquí me aparece la valla Vamos a tomar unas cuantas Oh rayos Maté a esa vaca sin querer Bueno miren aquí está Ya más amplio El corral de las vacas Para que sean libres Y cuando abra la puerta No se escapen Como desquiciadas A ver vamos a ver Que tal quedó Se ve bastante potente La verdad A ver vamos a seguir Poniendo más tierra Por acá Me acabo de dar cuenta Que ya no tengo semillas Aunque igual pues Tengo muchos huevos A cara y sin albur Tengo muchos huevos Para darle a los animales A ver ahora sí Aprovechando que ya está Más grande todo el corral Vamos a alimentar A mis animales A ver A los cerdos Les gustan las zanahorias Aquí vamos a quebrar Todos los huevos A ver Vamos a poner Estos aquí Estos aquí Estos aquí A ver vamos a quebrar Todos los huevos A ver qué pasa A ver mejor vamos Por la parte de atrás Para quebrarlos Desde arriba Porque al parecer Si están saliendo Muchos pollitos A ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Y aquí los quebramos A ver ya Uf Ya se me juntaron Más huevos A ver Vamos a tirar Más huevos A ver Creo que si hay Muchos pollitos Ahora sí Y ya por último Vamos a alimentar A estas cosas Llamadas vacas Que aquí si ya Me bajaron un poco Porque ahorita Mateo un montón Pero vamos a alimentarlas A ver Vamos a alimentarlas Vamos a alimentarlas Vamos a guardar Ahora sí todo Recoger comida Y nos vamos a la mina Bien pues creo que Es hora de ir a la mina A ver Vamos a ver Ahora sí voy a tener Mucho cuidado con la lava No me quiero volver a caer Y quemar Y perder todo de nuevo Miren ya traigo 15 de experiencia Lo cual no está mal Traía como 30 Pero pues bueno 15 no está tan mal A ver Vamos a ver Donde rayos me caí Miren si había avanzado Bastante Ya llevaba bastante de camino Aquí me caí Miren que tonta fue la caída La verdad A ver Vamos a tapar ahí Con tierrita Bueno a ver Vamos a seguir el camino Pero con mucho cuidado La nueva regla será Siempre voltear hacia abajo Porque ya varias veces Que me pasa lo mismo Creo que es un error de novato Entonces de ahora en delante Siempre voy a voltear abajo O incluso A lo mejor me voy así A oscuras todo el camino Y pues así cuando haya lava Pues se va a ver muy iluminado El camino Miren me acabo de dar cuenta Que aquí me equivoqué Y me fui un nivel más abajo Igual no creo que pase nada Pero pues bueno Me equivoqué Soy un tontuelo Ah si miren ahí Ahí bajé un nivel Y no me di cuenta Miren Miren aquí bajé un nivel Y no me di cuenta Yo debía haber ido Por ese nivel de ahí arriba Igual lo tumbo Pues para ver que no haya un diamante Pues no No había ningún diamante A ver Bueno miren ahí quedó Ese camino ya bastante raro Ahora vamos a comenzar Un camino más aquí Y ya si no Pues ya dejamos de minar Por hoy Porque esto se vuelve Bastante tedioso Y pues de puro coraje Me voy al nether O me voy a enfrentar A los locos Obviamente me hago una espada De diamante Y la hechizo Uy la lava de nuevo Uy la lava A ver que hay por acá Miren acá hay una mina O a ver un creeper loco Pues no No había nada Así que mejor Volvamos a mi camino A ver miren Pues ya Ya hice otro camino Ya recorrí un camino más Y sin éxito En estos dos encontré Siete diamantes Y en este no encontré nada Miren ahí anda Un creeper loco No sé si animarme A empezar este Bueno igual lo voy a empezar Y hasta donde se me termine El pico Ahí ya me regreso Bueno igual lo dejamos Así comenzado Mejor ya vámonos Vamos a craftearnos Una espada de diamante Vamos a encantarla Y pues vamos a ir A enfrentar a los locos A ver que pasa A ver si ahora si Les podemos destruir su Su casa O no sé La verdad A que hora se termina A esa tontera De los locos Vamos al cofre De lo inservible A dejar toda la tierra Digo la piedra A ver vamos a dejar Toda esta piedra Piedra Tierra Esto no sirve para nada Y yo creo que eso es Todo lo que vamos a dejar Vamos acá a mi casa A ver aquí en mi casa Vamos a poner en el horno El hierro Y vamos a poner el oro Vamos a guardar Estas cosas que no quiero Vamos a craftearnos Ahora si ya por fin La espada De diamante A ver vamos a craftear La espada de diamante Ocupamos Oh rayos Ocupamos esto Y dos de estas Así Por fin una espada De diamante Y ahora vamos a encantarla A ver que tal A ver vamos a usar La mesa de encantamientos Esta mesita Igual yo le voy a colocar Las librerías Esas dos que tengo En esta casita A ver en cual lo pondré Esta casita de aquí La voy a poner Que al cabo después Amplio el lugar Así que vamos a poner La mesita por La mesa la podemos poner Por aquí Y estas librerías Las voy a poner Por aquí Y a ver vamos a encantar La espada Ah necesito lápiz azul Y a ver vamos por el lápiz azul Y se me olvidaba eso Vamos a ponerle Lápiz azul Y Ah ok ok Y el más caro Es este Filo 2 Dice a ver Si lo ponemos de nuevo Cambia Creo que no A ver o si Vamos a intentarlo De nuevo No creo que no A ver vamos a intentarlo Una vez más A ver si cambia Pongo la espadita Oh miren Ahí ya dice Empuje creo A ver vamos a ver Empuje Perdición de Artro Y rompibilidad Ah pero es la espada A ver la que quiero yo Encantar es esta No miren esta solo me pone Filo 2 Vamos a elegir esto Ahí está por fin Mi primera espada De diamante Encantada Y a ver que tal A esto no se si le pueda Poner más Otro encantamiento O algo así No ya no se puede Creo que para eso Se ocupan los libros Libros que Puedo encantar A ver creo que tengo Dos libros Vamos a hacer la prueba Y creo que eso se pone En el yunque A ver Tengo aquí libros No estoy seguro La verdad estoy inventando Pero a ver vamos a ver Ojalá que si se pueda A ver vamos a poner Un libro por aquí Y le ponemos Y le ponemos lápiz azuli Lo tomamos Ahí está un libro Vamos a encantar el otro Le ponemos esto Ahí está Ya tenemos otro libro Y ahora se supone Creo que es en el yunque En donde le puedes poner Las cosas Aquí tengo un yunque A ver que me dieron Filo 1 Y protección 1 Pues creo que de poco Me va a servir Porque esto ya tiene Filo 2 No sé si le ponga Filo 1 Algo pase A ver vamos a intentarlo No creo que no Se queda con filo 2 Y si le pongo esto Funcionará No esto no es para esto Era obvio A ver vamos a ponerlo A nuestro casco Creo que sería Al casco Al casco si se le podría poner No tampoco Ah no es que este es el de filo El de protección 1 Ah si miren Al casco si se puede Miren ya tengo el casco Encantado Vamos a ponerlo Ahí está Ya se ve moradito Se ve bien pro Vamos a dejar estos diamantes El lápiz azul Y el libro La espada Bien solo me voy a llevar esto Y una ballesta Bueno de puro coraje Voy a ir a enfrentar a los locos Pero los voy a ir a enfrentar Voy a ir en mi caballo Para llegar más rápido Porque la verdad es que Si está bastante lejos Así que me voy a llevar Creo una vallita Por si tengo que amarrar A mi caballo Pues pongo la valla Y ahí amarro a mi caballo Lo voy a dejar un poco lejos Obviamente Para que no me lo vayan a matar Entonces A ver caballito Déjame te suelto Ahí está Ya lo solté Y la soga Aquí está tirada Ok vámonos caballito Ah pero no traigo Bueno no importa No traigo comida Para el caballo Ah lo que se me Algo que si se me olvidó Fue conseguir algo de leche Para quitarme el mal del puerco Porque si no me van a ir a invadir Entonces miren Ahí están los locos Vamos a amarrar a mi caballo Por aquí en la montaña A ver vamos a bajarnos Del caballito Vamos a poner esto por aquí Es que ese caballo Es bien rebelde Oh no me equivoqué Bueno a ver si se puede amarrar De eso Espero que si A ver ven caballito No caballito Ven 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 Vamos a ver si lo puedo amarrar aquí No rayos No se puede amarrar ahí En donde se puede amarrar Uff No No de ahí no se puede Rayos No Ahí fue una mala jugada A ver mejor me subo al caballo Déjenme ver si lo puedo amarrar De este árbol Espero que si A ver Me bajo Le pongo la cuerda Y no No se puede A ver Vamos a construir rápidamente Lo necesario Para amarrar al caballo Vamos a amarrar a mi caballo Por aquí A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a utilizar la soga Ahí quédate caballito Te necesitaré Ahora si vamos a enfrentar A estos locos Ahí vienen ya Ahí vienen ya Bien enfadados Uy 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 Ahora si voy Voy a por ellos Voy a por ellos Vengan Vengan a por mi Se murieron Acaso eran todos Ahora si A ver Vamos a entrar a esta Mi antigua casa Miren aquí está la mina Que hice A ver Los estoy esperando Donde están Donde están Solo los escucho Pero no los veo A ver Voy a aprovechar Para comer Miren Ese esqueleto Trae unos pantalones De oro A ver Vamos a ver Si se los puedo quitar No No se los pude quitar Ahí viene otro loco Ahí viene otro loco Miren Oh Ese trae un arco Ese trae un arco encantado O no sé como se llama Esta cosa Pero lo trae encantado A ver si me lo da A ver si me lo da Se murió Se murió A ver Uy Corre 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 Debo de tener cuidado Debo de tener cuidado Enciérrate A ver Necesito llenarme la sangre Porque estos ya se pusieron Bien locos Bien intensos What Aquí hay alguien adentro Uf Muere 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 A ver Que se me llene la sangre Que se me llene la sangre Con cuidado Con cuidado Miren aquí hay cosas Que había dejado yo A ver A ver Aquí los voy a esperar A estos Dejen que se me llene la sangre A ver A ver Pasen 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 Son bienvenidos todos Son bienvenidos todos Adentro Adentro Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos Adentro Adentro Son bienvenidos Son bienvenidos Pasad Pasad Chavales Aquí los estoy Se están aniquilando Entre ellos Pasa 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 Es tu casa Hermano Es tu casa Es tu casa Hermano Es tu casa Hermano A ver Vamos a ver Si me dieron La ballesta Oh Si miren Irrompibilidad Y perforación Vamos a probarla A ver Que tal está Oh rayos Solo que ya no tengo flechas A ver Vamos a llenarnos La sangre Allí hay un creeper Junto a mi caballo Espero que no lo maten A ver A ver Yo aquí sigo esperando Que entre ellos Se maten Igual se van Por un rato Y luego vuelven A aparecer A ver Vamos a ver Creo que ya no más Queda este De momento Bueno Allá hay otro Por las montañas Vamos a ver Si aparece Alguno más Pues no veo Que Ah miren Ahí anda otro Ahí anda otro A ver Vamos a por él Ya creo que A ver Es que siguen apareciendo Pero de uno en uno O sea No se spawnean Tan Tan seguido Vamos a ver Si ya tengo flechas No No me han dado flechas De momento Eh Creo que esto ya Se está volviendo aburrido Porque se siguen spawneando Y nunca se acaban Pues no Yo creo que es hora De abandonar este lugar Solo que debo de tener Mucho cuidado A la hora De recuperar a mi caballo Porque si explota Un creeper Me lo van a matar A ver Vamos a ver Si no hay un creeper Por aquí Que le pueda explotar A mi caballo Miren Aquí hay caballos negros Oh Estos caballos Están Poseídos Acaso A ver Dejen ver Si me puedo subir A uno Bueno Ni quien te quiera montar Caballito Yo tengo mi propio caballo Pero estos caballos negros Están bastante potentes A ver Ahora debo de tener cuidado Porque esos locos Me van a ir a invadir Mi casita Así que se me ocurre Ir a la otra aldea O craftearme algo de hierro Para quitarle leche A esas vacas Aunque no traigo nada de hierro Eh No No traigo nada de hierro Eso va a ser un problema Igual llego a mi casa rápido Uy No me voy a caer Llego a mi casa Corro a recoger hierro Me crafteo una cubeta Voy por leche Y pues Para que se me quite el mal del puerco Si no me van a matar Si no van a llegar a invadir mi área A ver Vamos rápido A recolectar hierro Vamos a dejar el caballo Por aquí en su lugar Caballo lo amarramos Corre, corre, corre Por hielo Antes de que Por hielo Por hierro Para que no me ponga la invasión A ver Eh Necesito hierro Ok Vamos a craftear cubeta Eh Como rayos se hace la cubeta Como se hace la cubeta Uy, uy, uy Cubeta Uy No me parece Bueno No creo que se hace así A ver Si así es la cubeta Cubeta Y vamos rápido Por una vaca Rápido, rápido Corre por una vaca Corre por una vaca Vamos Corre por tu vida Corre por tu vida Listo Ya se me quitó el mal del puerco Ahora si Vamos a ver si de casualidad Crecieron mis cañas Por allá donde andaba Me di cuenta que había más cañas Pero no las recogí Estúpidamente A ver Vamos a ver si crecieron mis cañas Bueno pues ya van en dos Ya crecieron un poco Eh Ahí vamos a dejarlas Que crezcan al máximo Pues hasta aquí el video de hoy Carnales Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben No olviden dejar un poderoso like Suscribirse al canal Si es que son nuevos En el siguiente capítulo Ya vamos a ir al nether Yo creo Porque esto Si no se va a poner Bastante tedioso Eso de encontrar diamantes La verdad es que está bastante difícil Miren como pueden ver Ya mis Mis granjas O como les quieran llamar Ya están bastante llenitas Ya por comida Creo que no voy a batallar Y pues ya tengo Mi primera espada Endemoniada Mi ballesta O que me dieron esos locos Aunque no tengo flechas Pero bueno Y pues No se Igual en el siguiente capítulo Vamos al nether O díganme Que estaría bueno hacer Que la verdad No se que sigue O no se a donde ir Igual puedo explorar A ver si encuentro nuevas aldeas Pero bueno Eso ya será para el siguiente capítulo Sin más amigos Nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Carnales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!